Siempre Radio Web Charles Bugaut, el responsable de lo que está pasando con el tenis en Honcativo, ¿cómo está? Bien, muy bien, contento que vamos a terminar un torneo muy importante, un torneo profesional femenino y bueno, ahora para el 16, 17, 18 de octubre estamos proyectando el otro Trabajando muchísimo, ha crecido, decíamos, el tenis en Honcativo de manera notable desde que pusiste tu proyecto ahí en el Club Unión, ¿no? Sí, bueno, no sé si ha crecido, pero por lo menos tenemos mucha gente tenemos muchos jugadores compitiendo, tenemos una buena escuela damos clases de tenis de todos los niveles, o sea, sí, trabajando Y más específicamente en lo que tiene que ver con el desarrollo del tenis femenino, ¿no? Ya a nivel provincial Sí, el desarrollo del tenis femenino, Daniel Orsaní el director del desarrollo del tenis argentino lo declaró de interés nacional el 27 de febrero del año pasado y sí, bueno, tenemos unos alcances que realmente nos está asombrando la cantidad de chicas que ya están compitiendo hemos triplicado la cantidad en los grados 3 los grados 2 somos la provincia que más tiene y bueno, y ahora empezamos con el profesionalismo o sea que bastante contento ¿Cuál es el secreto para este crecimiento? Trabajo, conocimiento, estar constantemente estudiando yendo a los cursos estoy mucho en contacto con la Asociación Argentina de Tenis mejor dicho, trabajo con Daniel Orsaní soy un delegado del desarrollo que está haciendo él en Buenos Aires acá en Córdoba y bueno, acá no pensar nunca que uno por más que tenga 33 años de experiencia como yo ya se las sabe todas, ¿no? porque el tenis está constantemente evolucionando y tenemos que estar perfeccionando en el tenis actual tener las tendencias mundiales o sea que yo viajo una o dos veces a Buenos Aires para ir capacitándome El torneo nacional que se jugó aquí en el Club Unión tuvo una trascendencia a nivel muy importante quienes participaron, ¿desde dónde llegaron? Participaron chicas de todo el país ganó una cordobesa Sheila Jacobo una chica de 20 años la finalista fue Ana Paula Ávila una chica de 13 años de Entre Ríos está radicada en Santa Fe una gran jugadora y nada fue un torneo que otorgó dos plazas al Pro Tour de Buenos Aires que ese era el atractivo un torneo que se está disputando ahí hace más o menos 15 años y nada tuvo bastante buena aceptación de gente y tenemos para la próxima etapa vamos a creo que duplicar porque la cantidad de chicas ya se están anotando es muchísimo y bueno, estamos muy contentos ¿existe una posibilidad de que ese Pro Tour se pudiera realizar aquí? Sí, bueno yo estuve hablando con la gente de profesionales de la Asociación Argentina de Tenis y nos exigen dos o tres series previas para ver cómo funciona el interior porque este es un proyecto que el desarrollo de tenés femenino pero para el interior este es el primer torneo que se hizo en el interior o sea, fuera de Buenos Aires o sea que si tenemos esta cantidad o más se va tal vez para fin de año o el año que viene ya sí traer las series del Pro Tour acá son torneos de 12.000 pesos ¿recordamos entonces las próximas fechas que me decías al comienzo de la nota que están ya preparando ya previendo? La segunda bueno, tenemos un calendario muy extenso donde hay muchísimos torneos así que tuvimos que ponerlos para el 16, 17, 18 de octubre acá nuevamente en Honcativo así que bueno una vez ahí evaluaremos yo ahora voy a Buenos Aires a llevar todo el resumen de esta primera etapa para ver que me den el ok y proyectar ya la segunda etapa ya el día lunes tengo una reunión en la Asociación Argentina de Tenis y bueno ahí se van a evaluar y vamos a ir viendo para ver después del segundo cuándo se podrá traer el Pro Tour acá así que es conveniente este año es conveniente el año que viene así pero el Pro Tour sí va a estar en Córdoba o sea yo lo traigo para Córdoba vamos a ver si lo podemos hacer a mí me encantaría que se haga en Honcativo vamos a después evaluar si lo hacemos acá o en algún otro lado Charlie viajando mucho últimamente sí este año he viajado por ser capitán de los equipos cordobeses de los grado 1 y ahora también me designaron capitán del torneo binacional que se iba a hacer en Chile finalmente se va a hacer en Mendoza para octubre así que en octubre ya estoy viajando mucho con los jugadores así que y ahora es en otro torneo también donde voy a viajar con los chicos de sub 16 chicos yo como voy a ir con las chicas de sub 16 al torneo binacional que se va a jugar en Mendoza para mediados de octubre y bueno siguiendo también con el calendario de los grado 1 que estuve en Neuquén estuve en Mendoza así que bueno sí viajando a nivel local algunos nombres que se estén perfilando que se están viendo muy bien y tenemos tenemos muchos chicos acá es un trabajo progresivo acá es un trabajo donde concientización de cómo se trabaja a nivel nacional e internacional les cuesta mucho la parte física por eso estamos trabajando mucho para cambiar la mentalidad histórica de darse cuenta que el tenis competitivo es muy exigente bueno ya lo estamos logrando con algunos jugadores pero no tenemos bastantes proyectos gracias Charlie que sigan los éxitos bueno gracias a ustedes Charlie Abogado siempre actualidad las voces de los protagonistas siempre Radio Web siempre Radio Web